Es bien interesante lo de la participación de la mujer, porque muchas veces se considera que la política es un mundo de hombres y a veces o se cierran las puertas a las mujeres o somos las mismas mujeres las que consideramos que no deberíamos de participar en política o no tenemos la capacidad muchas veces de participar en política y es completamente todo lo contrario. Y cada vez más las capacidades propias de las mujeres, como la sensibilidad por ejemplo, nosotros la podemos ejercer ahora a partir del liderazgo. Entonces nosotros podemos hacer muchas más cosas, pero muchas veces también nos da temor, por la familia también o por el que dirán, de poder participar. Así que tome la opción. Vivimos en un país que ha venido evolucionando ya de un tiempo atrás, mucha violencia por la cual hemos lidiado durante ya más de 30 años quizá y muchas veces criticamos el actuar de las otras personas, los políticos para el caso. Mucha gente dice no se involucra en política porque la política es sucia, pero es que no es la política, porque la política en sí es servicio, es donde está el poder para poder incidir, para bienestar del pueblo. Lastimosamente son los políticos los que convierten la política en algo sucio, por así decirlo. Entonces cuando nosotros entendemos eso, partimos del hecho de que bueno, si vamos a criticar algo, algo no está bien, algo que hay que mejorar, pero tenemos que involucrarnos también, porque desde fuera todo es muy fácil, pero involucrarnos, como usted lo decía al principio, exponiéndonos quizá, pues cambia la cosa, porque usted lo ve desde otra perspectiva también.